¡Ya! ¡Seguimos! Es una canción muy especial para ustedes y para nosotros, esta canción es una canción muy hermosa, éxito en todo Chile, y yo sé que ustedes se lo saben, y si se la saben, me pueden acompañar, y esto suena a misa, así. ¡Sólo una noche! ¡Cómo dice, bonita, que de tú es sólo una noche! Quiero tenerte Te busco, corazón, y no te encuentro Hace doce años Hace doce años Su voz John Rosales está en tu corazón Y para todos ustedes Esto es nada más y nada menos que Cuerpo de sirene, mi amor Y para todo Esto lo baila Baila De John Rosales, chiquitita Y habla así ¿Cómo que eres soltera? ¡Epa! ¿Cómo que eres soltera? ¡Epa! ¿Cómo que eres soltira? ¡Epa! ¡Esta! ¡Volvete! Y así lo canta, y así lo goza Yo Rosales está en tu corazón Solo una noche No sé Quiero tenerte Te busco, corazón, y no te encuentro Cuerpo de diosa Más linda y bella que una rosa Quiero tenerte Te busco, corazón, y no te encuentro Cuerpo de diosa Y eso ¡Epa! 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 Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y para ti Somos Pincheiras, pincheiras del sur Señor Rosales, chiquitita Esta noche Es tu mirada Tengo tiempo para ti Disculpame Estaba pensando mucho Tu solo quieres mi cuerpo Y eso que tu me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Llama si me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A lo que se cuando dices fue un error Yo te amo pero tu Yo te amo pero tu Buscas sexo y nada mas Yo te amo pero tu Te amo Te amo y no eres capaz Sigue Que dime bonitaqui Si eras esto lo que tu estabas esperando mi amor ¿A tus siete heltace! ¡A tus siete pincheiras de John Rosales! ¡¡Todo el mundo! ¡La Palma sobre mi v Talking ay! ¡¿, et, 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 e, et, et, et! ¡¿파, pares de gusto?! Y así lo canta y así lo goza a una leyenda de la百 hábvia ¡Gol! 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 Hoy me despido por el alma a cada pedazos Hoy me despido si quiere decir adiós Deja el silencio para no sentir tus pasos Deja el espacio para no escuchar tu voz No te niego te siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti ¡Gol! 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 No sé ni a dónde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas recuerda que el amor espera y aunque no vuelvas más prometo no olvidarme de ti no me olvide ni centimeters ¡Gol! E Más arriba ¡Gol! Y prometo prometo no olvidarme nunca de ti mi amor ¡Hombres y mujeres! ¡Saltando! ¡Mm! ¡El grito! ¡El grito! ¡Juadita! ¡Se la saben! ¡Hacemos caraón que esta noche! ¡Cómo dice John! Y ahora es que te amas 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 Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Tú le dirás que no quieres que me El amor de tu vida Lo engañarás, te dirás Y como yo jamás Has amado a otro Ay, ay, ay Y nos juntamos para hacerte bailar A los malos, a los malos, a los malos del sur Y ahora es que te amas Y ahora es que te amas Y ahora es que te amas Oh, 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 oh Él es el amor de tu vida Tú lo engañarás, le dirás Que como él nunca más has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta Diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero esa es la suerte Del próximo pronto que se enamore de ti Tú le dirás que no quieres Él es el amor de tu vida Tú lo engañarás, le dirás Que como él tú jamás has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta Diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero esa es la suerte Del próximo pronto que se enamore de ti Que se enamore de ti Que se enamore de ti De ti Oye, Eric, dime yo ¿Esta va para la mejor polona? ¿Esta va para la mejor esposa? ¿Dónde está la mejor de todas estas cosas? ¿Dónde está esta noche? Cántale bonito, primo, ¡sí nomás! Como que eres todo el que me logró ser regalos que cayó del cielo Puedo estar siempre a tu lado hasta que te ve, pues me anima a morazón Y no puedo comparar eso, yo no he conocido a nadie que te igualé Eres la mejor de todas para descubrir que las palabras son bien La protagonista de mi bella historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerte Es algo más que el amor de mi vida, es el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas La protagonista de mi bella historia, la que es buen amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerte Eres algo más que el amor de mi bella historia, y gasta tu tiempo solo en complacerte Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas El amor de tu mamás El amor de tu mamás